Hoy dejamos a un lado los típicos vídeos que he estado subiendo últimamente de mejores jugadores, chollos, análisis de fichajes, etcétera, etcétera, y nos centramos en uno de los temas, yo para mí creo, el tema más importante para pretemporada en tu fantasy. Obviamente el tema económico es súper importante durante todo el año de competición, pero cuando hay jornadas y eso es más difícil porque no podemos estar en negativo, ahora en pretemporada sí podemos estar en negativo y ese negativo ir creciéndolo, después abarcaremos este tema, pero el tema económico en pretemporada es vital porque no es lo mismo empezar la temporada con 40 millones si tu liga empieza con 40 millones que con 50-55, el poder adquisitivo de tener un 25% más de saldo en relación a tus compañeros, de liga o lo que sea, es vital para cualquier manager fantasy y hoy aquí os traigo esas reglas que son conocidas, no voy a hablar del santo grial porque todos lo conocemos, pero hace falta repasarlo y por si alguno no habíais caído lo voy a explicar claro en sus dos tipos de liga, las ligas mundiales podríamos decir abiertas, las macroligas donde hay muchísimos jugadores y es el competitivo del fantasy que también lo voy a hablar y luego las ligas privadas, así que nada, vamos a hablar de ambas opciones Antes de empezar con el cuerpo del vídeo quería daros las gracias por el buen impacto y el buen feedback que estoy recibiendo después de los primeros vídeos de pretemporada, me dan ganas a seguir creciendo la verdad es que los suscriptores están creciendo, las visualizaciones también, el tiempo de vista también gracias a vosotros y aprovecho para deciros que si os gusta el contenido y aún no os habéis suscrito en YouTube pensar que es gratuito y a mí me ayudáis muchísimo, así que dadme una oportunidad y suscribiros y obviamente dadle like si os gusta el contenido que hago porque ayuda muchísimo a que YouTube enseñe el vídeo a más gente Sé que son muchísimos los creadores de contenido por YouTube, por Twitch, por Twitter que hablan de este tema yo voy a ser conciso, si os gusta el contenido que hago, quedaros porque es vital, ya os digo es el tema más importante en la pretemporada y que va a hacer la diferencia entre poder luchar a ganar la liga o no y es el tema del dinero, hay varias claves que son claras, tanto ya he dicho que si jugáis en macroligas o jugáis en ligas privadas, la diferencia, macroligas son las ligas públicas que se llenan fácilmente con 10.000, 20.000, 30.000 jugadores, etcétera, tantos que sea en Vivenger, en Marca, en Relevo, en Mr. Fantasy en lo que sea, donde hay mercado diario pero tú no compites con otros jugadores para fichar un jugador no tú decides qué jugador fichar y qué jugador vender, el mercado es personal de cada jugador y tú a raíz de todos los que fichas pues haces un equipo luego, no todos, tú tienes el abasto de todos los jugadores y tienes que ir comprando y vendiendo. Aquí dices, hostia, no es tan importante la economía porque no juegas contra otros jugadores mentira, sí lo es, sí lo es. Y después están las ligas privadas que son las cerradas entre 10-16 jugadores podríamos decir, que es lo ideal, y ahí van saliendo jugadores y eso es una jauría de lobos sale Mbappé, los 16 managers apostando una puja por él para hacerse con sus servicios y aquí empiezan los, aquí sí que hay más matices de cómo ganar dinero, cómo no perder dinero, etcétera, etcétera pero sí que hay muchas más variables que dependen de la liga y obviamente ni yo ni nadie si alguien os da las respuestas os miente porque no hay respuestas aún definitivas para este tema porque depende de la agresividad de los jugadores, de cada liga personal. Así que nada, vamos a hablar primero de la liga, de las ligas macroligas, de las ligas públicas y luego de las ligas privadas los que jugáis ligas privadas, quedaros en la puntualización de las macroligas porque vais a descubrir un mundo, si no lo sabéis, muy importante y la verdad que es un fantasy diferente pero que llama mucho la atención Y aquí tenéis un ejemplo, pero ya os digo, en cualquier fantasy hay, que es la liga top marca ¿He escogido esta por algún particular? No, porque la juego y creo que es la liga más competitiva podríamos decir a nivel fantasy y sí, si todos sois amantes del fantasy, jugáis ligas privadas os recomiendo apuntaros a alguna de estas ligas. Liga top marca, la liga de movistar, las públicas de relevo Vivenger crea también bastantes públicas con buenos premios. El primero, hay premios de playstations, de televisores, de móviles, de dinero donde se paga 500 euros al ganador, etc. Eso es una buena oportunidad de hacerse conocer como manager de crecer como manager y de, por qué no, competir con los absolutamente mejores managers del mundo Es que ahí estás compitiendo con los mejores managers del mundo, no solo cerrado en tu liga privada con tus amigos, etc. Os animo a todos a probar. Y esta, la liga top marca, lo bueno que tiene es que te da acceso a la gala marca donde se dan los premios del pichichi. Habréis visto fotos de Carrasco con el trofeo de marca Bueno, pues haciéndose fotos con Pedri, con Lewandowski, etc. Eso se lo dieron por ganar la liga top marca Yo estoy dentro de esta liga de top marca y este año será el primer año que compita aquí Este es el competitivo del fantasy, ¿vale? Entonces, quedar primero en esta liga top marca te da un prestigio brutal y llegas, eso, a la gala marca, ¿no? Que es todos los amantes del fútbol que jugamos al fantasy lo que queremos, ¿no? Ir a esa gala y hacerme fotos y conocer a los mejores jugadores de la liga española Entonces, este es mi equipo claves ahora mismo en pretemporada Fichar jugadores que suben. Se pueden tener 25 jugadores normalmente en las ligas así públicas, en las macroligas son así y hay que tener todas las posiciones fichadas Aquí veis, 25 jugadores, 373 millones. Empecé con 200 y ya he ganado 170.000 Sí que es verdad que estoy en rojo, pero el rojo ahora me da igual ¿Estoy fichando jugadores por algo? ¿Choyos? ¿Mbappé? No, o sea, Mbappé seguramente no me interese No me interese. ¿Por qué? Porque Mbappé seguramente esté bajando A mí me interesa comprar jugadores que estén subiendo lo máximo posible Sergio Herrera, yo sé que va a ser titular, no lo sé, quizá juega Ayrton Fernández pero está subiendo 486 al día Eso significa que cada dos días me va a dar casi un millón de beneficio que después, cuando empiece la temporada, sí que voy a poder reinvertir en jugadores que me merezca la pena jornada tras jornada Courtois, obviamente, es un fichajazo Está subiendo lo mismo, casi medio millón al día Ya son cada dos días dos millones de beneficios que se van a ir sumando en el valor de plantilla Al igual que Huayta, Javi López, Luis Gallá Está lesionado, sí, pero está subiendo también 400.000 al día Entonces, ahora mismo aquí tenemos jugadores que van a jugar, no van a jugar Tengo Ferran Torres aquí Ferran Torres está subiendo también 480.000 Veis aquí la línea que te puede llegar a... Puedes llegar a calcular cuál será el valor máximo, ¿no? De Ferran Torres ha tenido dos picos por 28 A mí los picos realmente me da igual porque cuando vea que Ferran Torres empieza a bajar menos y se empieza a estabilizar la línea seguramente me interesará venderlo para fichar a otro jugador que está subiendo más Dicho esto, hay un tanto por ciento del valor de plantilla que a ti te dejan estar en saldo negativo Aquí veis que está menos 67 millones y que tengo una... Está en catalán porque, bueno, yo soy de Cataluña y tengo esto en catalán, pero bueno Y tengo una deuda máxima de 26 millones que se podrían sumar a estos, a unos 100 millones Yo puedo vender tranquilamente a un jugador que valga 3 millones y fichar a uno de 30 ¿Me merece la pena? Quizá no, porque si vemos a Pablo Mafeo que vale 3 millones está subiendo 200.000 Pero si nos vamos al mercado y me fijo en Chua Mení, por ejemplo, que vale 42 millones Mucha gente que pensará, voy a fichar a Chua Mení No interesa porque está subiendo solo 73.000 Entonces, sí, gasto 42 kilos en Chua Mení, pero al día siguiente me valdrá 42 millones No va a subir más Entonces, estos tipos de jugadores en las ligas públicas no interesan Lo mismo pasa con Parejo Aquí sí, 333.000 Entonces, entre un jugador que está subiendo 333.000 Que vale 35 kilos Y otro que está subiendo lo mismo, que vale 3 millones Obviamente voy a apostar por el de 3 millones Porque se está revalorizando lo mismo Por muchísimo menos dinero ¿Eso qué significa? Que ese dinero lo puedo destinar a otros jugadores más caros Que estén subiendo más De todas maneras, Parejo es un jugador que a mí, por ejemplo, sí que me podría plantear Entonces, para las ligas públicas En definitiva, y os lo repito Si estáis jugando privadas, meteros en una pública No hay ni clausulazos, ni hay que dialogar con otros jugadores para posibles trueques Solo hay que estar pendiente del mercado a diario Y comprar y vender Después sí que el buen hacer del jugador fantasy hará que saques mejor equipo o peor Y una vez empiezan las jornadas, ya me interesa tanto lo de ganar dinero Sí que interesa lunes, martes, miércoles ganar dinero Jueves y viernes seguramente Ya moldear el equipo de cada jornada Y buscar los mejores partidos Los estados de forma, etc, etc Pero ahora mismo, solo ganar dinero Entonces, ni chollos, ni mejores jugadores, ni hostias en vinagre Los jugadores que suben Miguel Gutiérrez, nunca hay que ficharlo porque está bajando Letacet, que podría estar subiendo y podría interesar Está bajando, no me interesa Operación, ganar dinero en las ligas públicas Y paso a lo que la mayoría jugáis Que son las ligas privadas Entonces, ligas privadas ya es un poquito más difícil que las ligas públicas Porque hay muchísimas más variables No juegas contra ti mismo Y contra el acierto que tengas en cada jornada Sino juegas contra otros players que están jugando como tú Y están fichando y no fichando Entonces, en las ligas privadas hay varias El ABC, ¿no? De ganar dinero Primero, fichar a valor de mercado Jugadores que están subiendo Que no son tan conocidos Porque hay muchos jugadores en la privada Que van a buscar nombres cracks Que se guardan su dinero para Mbappé Que se guardan su dinero para Vinicius Error monumental Sobre todo, faltando tres semanas para empezar la liga Los que veis este vídeo No fichéis a cracks las primeras semanas Sí que es verdad que yo siempre recomiendo gastarse parte del dinero Normalmente una liga, cada una es específica Es específica, ¿no? En Vivenger, por ejemplo 40 kilos, 20 kilos, 30 Estaría bien, ¿no? En Fantasy Marca, en Relevo Como son precios por encima Sí que tienes que empezar con 200 millones Etcétera, etcétera Pero gastarme 90 kilos Cuando mi presupuesto es 200 en Mbappé Que vale casi 100 O sea, la mitad del presupuesto Cuando sobre todo está bajando No interesa Porque voy a empezar la jornada 1 Con Mbappé por debajo del precio que he fichado Y ya no hablemos de que si hay clausulazos Si hay clausulazos Interesa comprar jugadores baratos Y que te los clausulen Sí, lo estoy diciendo O sea, en los clausulazos Cuando hay cláusulas de por medio Interesa que te compren tus jugadores ¿Por qué? Porque así vas a ganar dinero Si yo compro al Luca Romero por 1.800.000 Y dentro de 14 días se me va la cláusula Y Luca Romero que está subiendo Vale 3 millones Y alguien me lo clausula He ganado 1.200.000 ¿Habré perdido un gran jugador? Sí Pero el dinero interesa que role Que rote Que rote Y quizá no hago la mejor puntuación Las primeras 5 jornadas Pero cuando a partir de la jornada sexta Le quite 15, 20 kilos a cualquier otro Y pueda hacer el fichaje que yo quiera Clausulando a un jugador Aquí se va a ver la diferencia Entonces, primera Intentar fichar jugadores por valor de mercado Obviamente yo siempre pongo algo más Luca Romero Tengo que ver y tengo que estudiar Lo que hacen los players de mi liga Y intentar crear un patrón de cada uno de ellos Entonces a este jugador le interesan estos jugadores Y puja Todos los jugadores tenemos manías Entonces todos los jugadores O pujamos acabando en 10 O acabando en 50 O acabando en 100 Porque son toks, son manías El ser humano es así Entonces aquí tengo que estudiar Y meterme por encima Si tengo un jugador Que acaba siempre los jugadores con 100 Le pongo 101 Yo sé que si hay una puja muy parecida Me la llevaré yo por el euro este de diferencia Y estas cosas hacen diferencia Hacen diferencia Tengo que hacer un cálculo La segunda es hacer un cálculo De cuánto este jugador va a subir Por ejemplo Dubicas vale 2.240.000 Está subiendo 140.000 al día Esto significa que va a subir 140.000 cada día No Al final esto es como la bolsa Podríamos decir Mucho más sencillo que la bolsa Obviamente Pero Si el mundo está interesado en Dubicas Y Dubicas Mucha gente lo compra Su valor subirá Si a partir del momento En que Dubicas Empiece la gente a venderlo Su valor disminuirá Esto es así Ley de mercado Entonces ¿Va a subir 140.000 cada día? No Puede subir más O puede subir menos Normalmente Pegan el pelotazo Al principio Sube mucho Y luego la curva se va estabilizando Hasta que baja Esto es un sube y baja De manual A no ser que tengamos un Lamin Yamal Que empieza valiendo 10 duros Y acaba siendo uno de los jugadores Revelaciones Que solo hace que subir ¿Vale? Pero Difícilmente encontraremos jugadores así Lo sabrá Pero No sé qué jugadores van a reventarlo ¿No? Podemos tener una idea en chollos Pero bueno Entonces Dubicas Tengo que calcular Se me quita la cláusula en 14 días 140.000 por 14 No Entonces multiplico por 10 ¿No? Más o menos Que es para sacar una rentabilidad Los cuatro últimos días Son 1.400.000 Podría aquí Poner una Si me interesara ¿Vale? Poner una opción de compra Por 3.600.000 Esto es lo máximo que yo diría Obviamente no pondría esto Porque estamos diciendo De poner un valor Parecido al precio de mercado que sale Pero si me interesara mucho este jugador Podría llegar hasta este valor De hecho Si vais a Analytica Fantasy Que ya sabéis que es la web Con la que yo colaboro Hay una opción ¿Vale? En el menú de la izquierda Que es la puja ideal Puja ideal de Fantasy Venger También está la puja ideal de relevo Y veis que Dubicas Está trackeado con 140.000 El precio que son 2.240.000 Y os dicen La puja ideal Sería por debajo De 2.500.000 Y la puja máxima Son 5.292.000 ¿Esto cómo lo calcula? Pues lo que acabo de hacer yo De multiplicar 140 por los días Es la puja máxima Pero la puja ideal Es para sacar La rentabilidad máxima Entonces esto es una herramienta Que os la recomiendo Para absolutamente Todos los jugadores Y todas las ligas que tengáis Es brutal Entonces como ya he dicho Que en las públicas No hay que buscar chollos Ni nada jugadores que suban Aquí sí Hay que estar Atento a los chollos Y atento a los jugadores Que se pueden revalorizar Porque Yo Mi consejo Es montar un equipo Donde tu estrella Tiene que ser Un delantero goleador Porque al final Hacen la diferencia En el Fantasy Por tema goles Y aquí ¿Quién sería un buen Delantero goleador? Pues tendría que buscar Un Sorloz Ojo que no se vaya Un Sorloz Un Gerard Romero Jugadores que Para mí No jueguen Europa Y que esté en un equipo Con altas posibilidades De marcar Otro por ejemplo Muriki Que creo que va a hacer Una muy buena temporada Ya que ha llegado Arrasate Y ya sabemos Lo que hizo Arrasate Con Budimir Opciones de estas Tener un delantero top En lo que sí pagaré Un poquito más De su valor de mercado Y todo lo que se va a hacer Rodearlo de chollos Que sean baratos Que se revaloricen Y que empiecen La temporada Dándome bastantes Millones y puntos Y después Aprovechar esa subida De dinero Para apostar Por fichajes Más caros Obviamente Lo mismo Con cláusulas ¿No? Ficho a chollos Cerca del valor De mercado Que después Dentro de 14 días Si me interesan Muchos Porque sé que es Un chollo brutal Por ejemplo Yo que sé Estamos Alex Padilla Ya sabéis que Alex Padilla Es el portero titular Del Athletic Club De Bilbao Al principio de temporada ¿No? Porque Una y Simul Han operado Y porque Aguirre Zabala Estaba lesionado Imagínate ahora Que Aguirre Zabala Tiene una lesión dura Y que va a ser baja Hasta diciembre Tenemos a Alex Padilla Clave Titular en el Athletic De Bilbao Por dos perras ¿Vale? Que va a ser titular Casi cuatro meses De temporada A este jugador Obviamente Si le voy a subir La cláusula Porque me interesa Pero otros Como Luca Romero Pape Gay Dubicas Que van a entrar Salir Que no van a ser Tan determinantes A estos No tengo por qué Subirles mucho La cláusula Ya me los clausularán Y ojo ¿Qué prefiero yo? Que a un jugador Me lo clausulen O venderlo Si Dubicas Va a abrirse la cláusula Por cuatro millones Y sé que Hay jugadores Interesados en clausularlo Porque van a estar Porque es un jugador Que sube Van a estar interesados En clausularmelo Yo prefiero Venderlo al mercado Aunque Pierda Cien mil Que que me lo clausulen ¿Por qué? Porque ese jugador Volverá a salir al mercado Y volverá a ver una puja Entonces yo me lo puedo Volver a llevar Y es un jugador Que si está subiendo Me volverá a interesar Fichar O es un jugador Que en el futuro Me gustará fichar Quizás está bajando Y cuando llegue A un pico bajo Volverá a ficharlo Entonces ojito Porque a veces Es más interesante Venderlo al mercado Que que me lo clausulen Y ojito Con subir muchísimo Las cláusulas Porque no interesa Porque vas perdiendo Dinero Que al final El dinero es vital En el fantasy Al principio de temporada Así que ya sabéis Las privadas Que es la de Don Quijote Y es la de la Masterers La Liga Fantasy Masters Que son dos muy competitivas Empiezan al lunes Y esto lo tengo que tener Muy 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 metido en la cabeza Porque solo me voy a dedicar A ganar dinero Y sobre todo en clausulazos Porque si no hay clausulazos Sí que hay que jugar Un poquito mejor ¿No? Porque tienes que fichar Choyos Que ya sabes Que a no ser Que tú quieras venderlos Van a ser tuyos Pero en clausulazos A mí me da igual Quien fichar Porque sé que dentro De 14 días La Liga empieza Dentro de 21 días Sé que dentro De 14 días Se van a abrir las cláusulas Y si yo tengo 15 jugadores Quizá me clausulan Los 15 jugadores Pero bueno Yo con el dinero que gane De esos 15 clausulazos Ya ficharé a otros Ya clausularé a otros Entonces la Liga O sea Cuando hay clausulazos De por medio No hay que fijarse mucho En los jugadores Que vas fichando Porque seguramente Vayan a rotar Por absolutamente Todos los clubs De la Liga A lo largo De toda la temporada Así que hay que fijarse En ganar dinero Os leo en comentarios Y os respondo Lo que queráis Ya sabéis En comentarios Y en mis redes sociales Que vaya bien gente